...lamentable la que se ha vivido en el sector de Escuintla, específicamente en el río La Unión Aldea de Guanagazapa, Escuintla, esto es en la carretera que comunica hacia Chiquimulía, Santa Rosa, donde se confirma por agentes de la Policía Nacional, Pili Cuerpos de Socorro, que se trata de una familia, como usted bien lo indicaba, se movilizaban en una camioneta agrícola marca Toyota de la línea CRB, donde se movilizaban siete personas esta madrugada y parte de la mañana también, se han sido ya localizados los cuerpos de las personas que fueron arrastradas por un espacio de unos 50 a 60 metros de río abajo, han ubicado a Otoniel Ordóñez de 28 años, Gonzalo García de 30, Lucas Ordóñez de 33, así como un menor no identificado de aproximadamente 16 años, también a Leónidas Elispero Martínez de 17, Walfred Matías de 16, quienes fueron las personas que lamentablemente perdieron la vida, mientras que anoche, como informábamos, rescataron a Carlos Augusto Jiménez González, él aún con vida fue llevado hacia la emergencia del hospital de Escuintla. Cabe mencionar que las personas antes mencionadas intentaron cruzar un río, sin embargo en ese momento un fuerte caudal incrementó en cuestión de segundos la corriente y la fuerza, lo cual ocasionó de que la camioneta fuera arrastrada unos 50 metros, esta ha sido localizada hace unos instantes con las llantas hacia arriba y totalmente destrozadas y expartidos los cuerpos de las personas, incluso dos cuerpos fueron ubicados en el interior de esta camioneta agrícola. Ya las autoridades correspondientes han iniciado las diligencias para trasladar los cuerpos hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIR en el sector de la zona 3 de Escuintla. Bombeos municipales, departamentales y voluntarios en una afanosa búsqueda de estas personas. También se conoce que estuvieron brigadistas del Ejército de Guatemala para rescatar a las personas, pero lamentablemente fallecieron. 6 personas fueron las que fallecieron y entre ellas 2 estudiantes quienes solicitaron que los llevaran, pero lamentablemente una tragedia fue la que sufrieron en este lugar en Guanadazapa, Escuintla. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional. Ya volvemos con más noticias que usted debe conocer primero. 8 de la mañana.